Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos comentando cómo descubrió el pueblo de Dios que se necesitaba algo que llamamos unción. En una época muy confusa, en una época muy difícil, que es la que se registra en el Libro de los Jueces. Entonces, los hebreos descubrieron que Dios no abandona, sino que va despertando un liderazgo. Va despertando una capacidad de convocatoria en algunos. Hay hombres y hay mujeres. Personas que tienen el toque de Dios. Y son muy distintos los jueces unos de otros. Recordemos una vez más lo que quiere decir la palabra juez. Juez es aquella persona que trae el orden de Dios, trae el plan de Dios, trae, podemos decir, la propuesta de Dios y la hace realidad. Porque la realidad se descarrila. La realidad, es decir, la vida misma, pierde su rumbo. Y por eso, es necesario restablecer, recuperar el orden querido por Dios. Esa recuperación es la que hace, es la que hacen aquellos que traen la justicia de Dios. Es decir, el orden de Dios, el plan de Dios. Si la realidad está desajustada, los jueces son aquellos que ajustan, son aquellos que enderezan, vuelven al plan de Dios. Bueno, ya tenemos claro lo que son los jueces. Y ya tenemos claro también que no es una obra de puras fuerzas humanas. Sentirse descontento es fácil. Quejarse es fácil. Lamentar lo que está sucediendo es de lo más común. Pero hacer algo, algo real, que traiga esa voluntad y querer de Dios, no es suficiente para las fuerzas humanas. Estamos hablando del siglo XII antes de Cristo. Y estamos diciendo que ya en esa época, ya en ese tiempo, el pueblo de Dios aprendió esa importantísima lección. Darse cuenta de los problemas, cualquiera. Ayudar a construir una solución, no cualquiera. Porque para ayudar a construir una solución, es decir, para ayudar a que el plan de Dios de verdad se cumpla, se necesita algo más. Y eso más que se necesita, esa es el toque, esa es la unción. Yo creo que esto hay que aplicarlo a muchas cosas. Pensemos, por ejemplo, en una pareja. Cuando la pareja tiene problemas, darse cuenta de que están en conflicto, darse cuenta de que no están bien, es sencillo. Echar culpas es fácil. Creer que basta simplemente con proponérselo, es fácil. Pero, ¿qué es lo que ya podemos aprender desde el libro de los jueces? Que el verdadero cambio, la verdadera puerta, solamente se abre cuando nosotros mismos nos abrimos a la unción de Dios. Y yo he visto con dolor, he visto fracasar parejas y familias, precisamente por eso. Porque se quedan mirándose demasiado el uno al otro. Porque se quedan demasiado recriminándose el uno al otro. Porque cuentan demasiado con las fuerzas humanas y muy poco con las fuerzas divinas. Y si hay algo que nos enseña el libro de los jueces, es que darse cuenta de los problemas es fácil. Denunciar es fácil. Lamentarse es frecuente. Pero construir algo que traiga verdadero cambio, solo con la ayuda del Señor. Es solamente Él, el que puede abrir un camino nuevo. Porque hay algo que sucede con el cerebro humano. Y es que el cerebro humano parece diseñado para reconocer patrones, patrones de comportamiento, patrones de acción, patrones de denuncia. Y por eso es tan fácil quedar atrapado en un círculo de denuncias. Esto sucede en todas partes, no solo en la pareja y en la familia. He tenido ocasión de ofrecer retiros espirituales en distintas dioses y comunidades religiosas. Y uno habla con el provincial y dice, es que con estos padres no se puede. Y luego uno habla con los padres y dicen, es que ese provincial no lidera. ¿Ves? Otra vez el mismo círculo. En ciertas dioses y es va uno y todo el mundo le echa la culpa al obispo y el obispo le echa la culpa al otro. Y así, y se van echando las culpas unos con otros. Pero el problema está en que nuestro cerebro humano está diseñado, parece que está diseñado para reconocer patrones. Es decir, esquemas repetitivos, esquemas recursivos de comportamiento. Eso quiere decir que cuando se presenta, por ejemplo, una infidelidad, ya la esposa queda esperando a que el otro, su esposo, repita otra vez el mismo esquema. Ya estás en las mismas, ya te veo en lo mismo, ya estás otra vez. ¿Por qué? Porque el patrón de comportamiento, porque el esquema que tiene la persona en su cerebro de una vez se lo aplica a la otra persona. Para comprender, es más fácil, es más cómodo repetir el esquema. El ladrón seguirá siendo ladrón, el mentiroso seguirá siendo mentiroso, el que es infiel seguirá siendo infiel. Y por eso nuestra mirada condiciona y en cierto sentido invita a repetir el mismo comportamiento. ¿Se han dado cuenta ustedes cuántos papás miran con desesperación, como cuanto más les dicen a los hijos, no hagas esto, más parece que lo hace y lo vuelve a repetir? Y casi parece que la misma palabra que recrimina o que regaña a ese hijo, esa misma palabra es la que le está como invitando a que repita esa manera de comportarse. ¿Quién puede romper eso? ¿Quién puede abrir un camino nuevo? Para eso necesitamos unción. La gran enseñanza del libro de los jueces es que la denuncia la hace cualquiera, pero la solución sólo la aporta aquel que tiene el toque de Dios. Por eso, si la pareja no se abre a Dios, si la familia no se abre a Dios, muy fácilmente quedan atrapados en las mutuas recriminaciones. ¿Cuáles son las peleas en las parejas? Es que tú siempre, no, tú cállate, que tú siempre, pero es que tú siempre, no, tú, tú. Y en esa se la pasan. ¿Cómo se rompe ese círculo? Ese círculo se rompe desde esa maravillosa intervención de Dios que es la que hace que mi atención se dirija en primer lugar a mí mismo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué debo cambiar yo? ¿Cómo empiezo a ser yo mismo parte de la solución? Bueno, si ya nos queda claro lo que significa este toque de Dios en la época del libro de los jueces, creo que es buen tiempo para que demos un paso más en la historia del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Les invito a que vayamos unos cuantos siglos adelante. Dijimos ya varias veces, el libro de los jueces es sobre el siglo XII antes de Cristo. Y ahora les invito a que nos vayamos hacia el siglo VI antes de Cristo. Una época muy complicada, muy difícil, que es la época de los profetas Jeremías y Ezequiel. ¿Qué es lo que ha pasado en esa época? Resulta que ya en ese tiempo, los judíos, porque casi queda solamente la tribu de Judá, las demás tribus han sido deportadas y en la práctica extinguidas, los judíos, la tribu de Judá, que es lo que queda, se siente muy segura porque tiene la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de Dios, y porque tiene el templo de Jerusalén, que es la casa de Dios. Aquellos judíos se sienten muy seguros porque tienen su ciudad santa y porque tienen su templo bellísimo, que es la casa de Dios. Y guiados por esa falsa seguridad, que no es fe, sino que es superstición, todo tipo de desórdenes empiezan a producirse. El pueblo lleva una vida alejada de la alianza con Dios. Jeremías y Ezequiel no son los primeros profetas en denunciar los graves pecados del pueblo, pero sí son los que tienen más de cerca el desenlace de esa historia de infidelidades. Recordemos que en la época de los jueces hablábamos de cómo los filisteos eran al mismo tiempo ataque, ¿y cuál era la otra palabra? ¿Quién se acuerda? Seducción. Me encanta la gente atenta. Ataque y seducción. Porque eso es lo que el enemigo sigue haciendo también con nosotros. Si no logra intimidarnos, entonces trata de adormecernos o seducirnos. A la altura del siglo VI, el enemigo del género humano sigue utilizando la misma estrategia, pero ya no solamente a través de los filisteos, sino también a través de otros pueblos, las grandes naciones que los rodean. El pueblo de Israel es comparativamente pequeño, pequeño, quiero decir pequeño, frente a Egipto, que le queda al sur, Asiria, que le queda al norte, Caldea, que le queda al nororiente. Mirando desde donde están ustedes, aquí tenemos Israel, abajo Egipto, arriba Asiria, y al nororiente, hacia esta parte donde están mirando ustedes, en este maravilloso tablero que tenemos aquí, Caldea. Esas eran naciones bien poderosas. Y esas naciones poderosas, ya no solamente unas cuantas tribus de filisteos, sino esas naciones poderosas, tienen un interés muy grande en la tierra de Israel. Si ustedes recuerdan cualquier mapa que hayan visto de Israel, ustedes saben que esa es tierra muy importante, porque es tierra de paz o tierra de comercio, entre el rico norte de África y todas las riquezas, pero de otro orden que tiene Mesopotamia. Entonces, de nuevo, en la época a la que estamos haciendo referencia, la época de Jeremías y de Ezequiel, están esas presiones externas, están esos enemigos y está ese miedo, está el ataque. Especialmente los asirios, que ya se han tragado vivos a las diez tribus del norte. Especialmente los asirios y los caldeos ejercen una presión salvaje sobre los judíos que se aglutinan en torno a la ciudad de Jerusalén. Al mismo tiempo, están las seducciones, seducciones de idolatría, seducciones de magia, seducciones de corrupción en la fe y seducciones de mediocridad en la práctica de la alianza. Cuando llegamos al siglo VI a.C., encontramos al pueblo de Dios particularmente débil por donde se le mire. Débil porque se siente muy amenazado y débil porque se ha dejado corromper por dentro. Hay que recordar la historia de Salomón. Salomón es del siglo IX a.C. Hay que recordar la historia de Salomón. Porque siendo un hombre tan sabio en muchos aspectos, su sabiduría muchas veces quedó circunscrita al modo de pensar del mundo. Fue una sabiduría mundana, no una sabiduría divina. Y esto se nota particularmente en lo que hizo en la parte final de su vida. Cuando Salomón empezó a afianzar el reino de Israel, cuando Salomón se sintió realmente poderoso, quiso asegurar paz con todos los vecinos y utilizó el recurso que en esa época se utilizaba para tener una paz duradera. Ese recurso era celebrar matrimonio entre su descendencia o él mismo y las naciones vecinas. Por eso Salomón tuvo, según dicen las leyendas que están registradas también en la Biblia, Salomón tuvo decenas y decenas de esposas y además una multitud de otras mujeres que son llamadas concubinas. ¿Por qué Salomón tenía tantas esposas? Pues porque cada una de esas mujeres era representante de otro pueblo y Salomón se casaba con una mujer. Muchos de esos matrimonios eran completamente formalidades. No es que conviviera con esas mujeres, pero de todas maneras se casaba con ellas. ¿Por qué? Porque se suponía que estando casado con una mujer de otro país, de otra nación, de otra tribu, cualquier descendencia que él tuviera con esa mujer implicaba que ya ese país no los iba a atacar a ellos. Fíjate que es un argumento o es una manera de pensar completamente mundana. Y así obró Salomón. Todas esas mujeres fueron a vivir a Jerusalén, pero esas mujeres llegaron a Jerusalén con sus propios cultos y religiones. La ciudad supuestamente santa se llenó de toda clase de ídolos y toda clase de sacerdotes y sacerdotisas de las más exóticas religiones y todo tipo de magia y de ocultismo y de astrología se practicó en la ciudad de Dios. Esa corrupción viene desde el tiempo de Salomón. Y sobre todo Salomón metió en la cabeza de la gente la idea de que los problemas se pueden resolver simplemente con lo que hoy llamaríamos nosotros política. Basta con ser suficientemente astuto y basta con lograr una buena negociación y todo se puede conseguir. Ciertamente esto mancha bastante la memoria del rey Salomón, pero yo no tengo manera de decir una cosa diferente porque lo que les estoy contando es exactamente lo que dice la Biblia sobre este hijo de David. Así que ya te das cuenta cuál es el ambiente si ya desde el siglo IX Salomón ha entrado esa cantidad de mujeres, esa cantidad de esposas, esa cantidad de religiones y esa cantidad de magia y corrupción de la fe en Jerusalén. Ya te puedes imaginar qué era la ciudad de Dios cuando llegamos al siglo VI antes de Cristo. Había todo tipo de confusión en la fe. Y aquí viene algo que es muy doloroso y es que lo que había empezado siendo solamente una costumbre del rey y de algunas personas de la casa real se regó por todo el pueblo. Un poco lo mismo que sucede en nuestra época. Cuando la gente ve que sus líderes se corrompen, se sienten autorizados también para corromperse. Cuando la gente ve que el que está en una posición de mando miente, se siente autorizado a mentir. Cuando la gente ve que el gobernador roba parece que robar se ve menos malo. Y así sucesivamente. De modo que esa corrupción en la fe llegó a todo el pueblo y llegó incluso a los sacerdotes. De modo que los sacerdotes del Templo de Jerusalén seguían ofreciendo los sacrificios mandados por la ley de Moisés. Seguían ofreciendo el culto. Pero al mismo tiempo le jugaban a la astrología y le jugaban a la magia. Es aquí donde conviene situar la figura de un joven llamado Ezequiel. Ezequiel era un joven de familia sacerdotal. Por consiguiente, él conocía muy bien el Templo. Conocía muy bien lo que sucedía en el Templo. Recordemos que en el Antiguo Testamento el sacerdocio no era un asunto de vocación. El sacerdocio era simplemente un asunto de sangre. Si tú eres de la tribu de Leví es decir, si tu familia es de los descendientes de ese personaje llamado Leví si tú eres de la tribu de Leví tú eres sacerdote. Así de sencillo. Ahí no entra ninguna vocación. Era un oficio hereditario y se heredaba de padres a hijos. Así pues Ezequiel pertenecía a la familia sacerdotal y Ezequiel conoció desde niño desde jovencito conoció qué era lo que se vivía en el Templo. Y Dios le empezó a abrir los ojos a Ezequiel le empezó a mostrar la corrupción terrible que había en el pueblo y le empezó a mostrar cómo incluso los que tenían que guardar con celo los que tenían que ser especialmente fieles al querer de Dios se habían torcido. En alguna ocasión Dios llevó a Ezequiel a unas de las sacristías del Templo de Jerusalén donde se supone que se guardaban vasos sagrados, ornamentos y todas estas cosas para el culto. Dios se llevó a Ezequiel lo condujo a esa parte del Templo y Ezequiel pudo ver con sus ojos que los mismos sacerdotes que durante el día ofrecían sacrificios en el altar esos mismos sacerdotes estaban ahí ofreciendo incienso a la estrella de la mañana Es decir, estaban practicando astrología El corazón de esos sacerdotes ya no era de Dios Ellos seguían haciendo las funciones seguían repitiendo los ritos eran puros funcionarios de lo religioso pero su corazón ya no estaba con el Dios de la alianza Esos sacerdotes escondidos por allá en las sacristías del Templo mismo de Dios estaban ofreciendo Estos estaban haciendo esas prácticas de astrología Este fue un choque muy fuerte muy muy fuerte para Ezequiel Podemos suponer especialmente por la edad juvenil que él tenía la profunda decepción la terrible herida que este hombre tuvo Él sintió que en realidad todo eso del Templo era una tremenda hipocresía Él sintió que ahí no había lugar ahí no había espacio para la gloria de Dios Hasta la casa de Dios ha llegado la corrupción Hasta la casa de Dios ha llegado la idolatría Hasta la casa de Dios ha llegado la infidelidad Una de las conclusiones que Ezequiel saca es La gloria de Dios no puede habitar aquí Cuando ustedes abran Ya lo habrán hecho alguna vez Cuando ustedes abran el libro de Ezequiel Ustedes se van a encontrar que lo primero que cuenta este gran profeta es una visión sobre la gloria de Dios Y este tema es completamente dominante en el libro de Ezequiel ¿Qué entendemos por gloria de Dios? Se llama gloria de Dios la expresión en el mundo creado de la belleza la santidad la sabiduría y el poder divino Podemos decir que lo que Dios es en sí mismo supera todo lo que nosotros podemos ver Pero cuando eso que Dios es se deja ver un poquito en esta tierra decimos que Dios ha dejado ver su gloria o decimos que Dios se ha glorificado Y Ezequiel describe en un tono impresionante con unas figuras maravillosas Ezequiel describe lo que significa la gloria divina lo que significa que Dios haya querido reflejar algo de su propio ser de su propia santidad belleza amor en esta tierra eso es lo que significa la gloria de Dios Pero está claro está clarísimo que esa gloria de Dios no puede habitar ahí donde se da tanta corrupción Y por eso el libro de Ezequiel aunque es bastante largo tiene un poco más de 40 capítulos el libro de Ezequiel en el fondo tiene una estructura muy sencilla en el fondo de lo que se trata es de como la gloria de Dios se levanta se va abandona Jerusalén abandona la Jerusalén pecadora renueva a Jerusalén y luego vuelve ese es el mensaje muy sencillo del libro de Ezequiel Dios no puede ser compatible con la corrupción con la hipocresía con el engaño con la mentira Dios no no tolera eso Dios no es compatible con eso Dios se va de ahí Dios abandona eso eso es lo que muestra Ezequiel Dios se va de ahí pero Dios vuelve y Dios vuelve con un nuevo templo y Dios vuelve con una nueva presencia maravillosa aún más maravillosa de su gloria este es el mensaje de esperanza que da Ezequiel su mensaje no es solamente denuncia sino que es también anuncio Ezequiel denuncia la gravedad del pecado pero también anuncia la maravillosa y renovada presencia de Dios pero ahí viene una pregunta a ver Ezequiel estamos hablando de comienzos del siglo VI antes de Cristo para que te ubiques Moisés y el éxodo es más o menos siglo XIII antes de Cristo son centenares de años Salomón es siglo IX antes de Cristo son centenares de años es decir ya Ezequiel a la altura del tiempo en que vivió Ezequiel ya ya hay mucha experiencia de como el corazón humano es infiel de como el corazón humano se cansa de como la mediocridad a todos nos atrae y nos atrapa entonces en el fondo que es lo que va a decir este profeta dice dice una cosa que es totalmente cierta Dios no puede mostrar su gloria allí donde se le da reinado a los ídolos y donde se entroniza la corrupción ahí no va a reinar Dios ahí no va a verse la gloria de Dios eso está claro pero espera un momento Ezequiel dice que la gloria de Dios se va pero también dice que la gloria de Dios vuelve pero vuelve a que a que repitamos otra vez lo mismo no puede ser cuál es la diferencia entre la Jerusalén antigua esa en donde incluso los sacerdotes son unos hipócritas corruptos que en el fondo de su corazón le dan culto a los dioses de la astrología cuál es la diferencia entre esa Jerusalén y la nueva Jerusalén que contempló Ezequiel qué es lo que hace esa diferencia si quieres saber qué es lo que hace esa diferencia mira por favor el capítulo 37 del profeta Ezequiel ahí se cuenta la historia de los huesos secos es uno de los textos más hermosos y yo diría más impactantes de el profeta Ezequiel los huesos secos porque esos huesos secos están describiendo lo que hace el pecado en nosotros el pecado que nos mata y que nos seca y que nos disgrega les resumo la visión que tuvo Ezequiel lo que él ve espero no haberme equivocado en el número dije capítulo 37 si es ese es ese no el de los huesos secos entonces qué son esos huesos secos son la obra del pecado cómo ver la imagen y la semejanza de Dios nosotros los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios cómo ver la imagen y la semejanza de Dios donde ni siquiera se puede reconocer qué hueso es de quién porque lo que él ve es una especie de valle lleno de huesos secos no son reconocibles rostros no son reconocibles historias no son reconocibles personas el punto culminante el punto que hace la diferencia en el capítulo 37 de Ezequiel y el punto que hace la diferencia en todo el libro de Ezequiel es lo que sucede ahí le pregunta Dios al profeta podrán revivir estos huesos podrán revivir estos huesos pero antes de hacerle esa pregunta Dios manda al profeta que camine por en medio de esos huesos como quien dice a que se dé buena cuenta de la gravedad de la situación esa caminata en medio de huesos secos es como una descripción de lo que había sido la vida de Ezequiel porque a él le había tocado ver de cerca ver muy de cerca lo que hace el pecado a él le había tocado ver muy de cerca como el pecado destruye como el pecado mata como el pecado desfigura eso lo había tenido que ver Ezequiel pueden vivir esos huesos le pregunta Dios y por supuesto la respuesta de Ezequiel es pues pues yo no sé yo no sé si pueden vivir esos huesos yo creo que vale vale la pena vale la pena mirar el texto mismo porque porque hay que encontrar en ese profeta en el profeta Ezequiel hay que encontrar una clave fundamental mira vamos a buscar vamos a buscar aquí el profeta Ezequiel donde estás Ezequiel no te me pierdas si alguno lo tiene ahí en la Biblia creo que es más sencillo si tienes ahí la Biblia porque ahora hay aquí alguna dificultad gracias nos encontramos la mano de Yahvé fue sobre mí y por su espíritu Yahvé me sacó y me puso en medio de la vega que estaba llena de huesos me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones eran muy numerosos por el suelo de la vega y estaban completamente secos me dijo hijo de hombre podrán vivir estos huesos yo dije señor Yahvé tú lo sabes entonces me dijo profetiza sobre estos huesos les dirás huesos secos escuchad la palabra de Yahvé así dice el señor Yahvé a estos huesos he aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros lo encontré ese es el versículo Ezequiel 37 5 para tus apuntes he aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros y viviréis os cubriré de nervios haré crecer sobre vosotros la carne os cubriré de piel os infundiré espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yahvé yo profeticé como se me había ordenado y mientras yo profetizaba se produjo un ruido hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron unos con otros mire y vi que estaban recubiertos de nervios la carne salía la piel se extendía por encima pero no había espíritu en ellos él me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre dirás al espíritu así dice el señor Yahvé ven espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan yo profeticé como se me había ordenado y el espíritu entre ellos revivieron se incorporaron sobre sus pies eran un enorme un inmenso ejército ahí te das cuenta de que es lo que hace la diferencia lo que hace la diferencia es el espíritu porque la nueva Jerusalén no caerá porque la nueva Jerusalén ha nacido del espíritu por eso les daré de mi espíritu infundiré mi espíritu les daré un corazón nuevo les infundiré un espíritu nuevo esa es la maravillosa promesa fíjate que se parece mucho a lo que hemos dicho antes del libro de los jueces no basta con estarse recriminando no basta con estar analizando pensando criticando lamentándose todas esas cosas son fáciles el único que crea una realidad nueva el único que hace nuevas todas las cosas es el que las hizo por primera vez el creador es el único redentor el que es capaz de crear es capaz de renovar la creación el que es capaz de hacer al hombre es capaz de rehacer al hombre y eso es lo que trae el espíritu esa es la novedad ese es el poder de Dios obrando en eso que parecía simplemente un cementerio desordenado esa es la maravilla del espíritu ese es el poder de la unción observemos que aquí hay una enseñanza muy importante en donde está la raíz del mal la raíz del mal no está en Asiria que los asirios nos están acosando nos están amenazando no 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 el problema no está en Asiria el problema no está en Caldea que es que los caldeos vienen nos van a invadir estamos amenazados no no el problema no está en Caldea el problema no está en Egipto Ezequiel acierta en su diagnóstico donde está el problema está en el corazón humano es la misma conclusión a la que llega el profeta Jeremías nada más falso y enfermo que el corazón quien lo entenderá y por eso vamos a terminar esta meditación ampliando un poco lo que nos enseña la Biblia sobre el corazón humano porque es ahí donde tiene que llegar la unción es ahí donde tiene que ser renovado es ahí donde empieza la novedad de Dios Jesús dice no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre es de dentro es del corazón y hace la lista ¿no? del corazón vienen las mentiras las impurezas las fornicaciones los engaños la avaricia no sé cuántas cosas hace una lista larga ¿qué es el corazón? ¿qué es tu corazón? ¿qué es? mira tu corazón es lo que tú eres cuando no tienes que convencer a nadie de nada el corazón es el espacio de tu soledad y de tu libertad vamos a descubrir el corazón por un proceso que yo llamo de sustracción cuando no tienes que complacer a nadie cuando no tienes que darle cuentas a nadie sobre esta tierra cuando no tienes que convencer a nadie de nada cuando no tienes que demostrarle nada a nadie eso es lo que Jesús llama en el sermón de la montaña entra en tu habitación cierra la puerta ¿no? cuando no tienes que convencer a nadie de nada ¿cómo eres tú? muchas cosas uno las hace tratando de agradar si una persona está por ejemplo en proceso de conquista esa es la muchacha que quiero que se fije en mí muchas cosas se hacen tratando de agradar otras cosas se hacen tratando de impresionar otras cosas se hacen tratando de amenazar ¿cuántas cosas haces tú simplemente por enviarle un mensaje a otra persona? olvídate por un momento así predicaban los antiguos padres del desierto olvídate por un momento de tus hijos de tu esposo olvídate por un momento de tu papá así haya muerto olvídate por un momento de todos y solamente pregúntate esto ¿qué es lo que sale de mí? ¿quién soy yo cuando no le tengo que demostrar nada a nadie? hay un filósofo que no fue cristiano pero cuyo pensamiento tiene cierta utilidad para nosotros los cristianos ese hombre español de nacimiento de la antigüedad romana se llamó Seneca y Seneca descubrió una cosa que tiene mucho que ver con este tema él dijo ¿cuál sería una buena norma de comportamiento para mi vida? y él dijo yo tengo que vivir en privado como si estuviera en público es decir no quiero hacer nada por apariencia no quiero hacer nada por convencer a otros no quiero hacer nada por crear una imagen o por sostener una imagen ¿quién soy yo cuando no tengo que sostener una imagen? ¿qué pasaría si me pusieran un altavoz en el corazón para que se oyera lo que yo estoy pensando? seguramente me avergonzaría de muchas cosas que salen por ese altavoz ¿no? seguramente la imagen que yo trato de dar quizás una imagen de persona buena correcta piadosa pudorosa si me ponen aquí un micrófono y cuidado que ya habrá gente inventando algo parecido si me ponen un micrófono de esos y empieza a salir por un altavoz lo que estoy pensando entonces yo saludo a mi vecino vecino ¿cómo le va? y dice el altavoz que pereza que usted no se ha terminado de ir de este barrio estamos llenos así de engaños estamos llenos de mentiras estamos llenos de hipocresías y por eso la soledad es tan importante en una verdadera vida espiritual la soledad y el silencio son irreemplazables porque es necesario ese silencio es necesaria esa soledad es necesario ese retiro es necesario ¿para qué? para descubrir la verdad del corazón y en la verdad del corazón ¿qué descubrimos? ¿qué aprendemos de nuestro corazón? pues aprendemos que no somos tan buenos aprendemos que muchas cosas las hacemos no porque seamos buenos sino porque tenemos miedo a que se rompa una imagen o porque tenemos miedo a que nos juzguen hay una frase que es bien conocida si quieres conocer el carácter de un hombre dale poder tenemos la idea de que los tiranos son personas especialmente corruptas yo he llegado a la conclusión de que los tiranos no son especialmente corruptos lo que pasa es que ellos han llegado a una posición en la que pueden hacer lo que quieren impunemente ¿qué pasaría contigo si pudieras robar sin consecuencias? cada vez que hay una azonada cada vez que hay una revuelta en una ciudad salen las fotos de personas que saquean los almacenes y les toman fotos o salen en las cámaras esto sucede no solamente en los países pobres o países en vías de desarrollo hace unos años se presentaron una cantidad de desmanes y de protestas y de azonadas en Inglaterra y yo creo que ese no es un país pobre pero cuando la gente puede robar roba así de sencillo ¿cómo soy yo cuando no estoy constreñido por la ley? ¿cuando la ley cuando la amenaza cuando el castigo no están encima de mí ¿cómo soy yo? cuando el premio la recompensa la imagen el aplauso no están al lado mío ¿cómo soy yo? y lo que nosotros descubrimos es que muchos pero muchos tenemos un corazón que es muy distinto de la imagen que queremos proyectar no somos tan orantes no somos tan misericordiosos no somos tan pacientes no somos tan sabios como quisiéramos aparecer y ese es el problema que para muchas personas la vida es simplemente una negociación entre ¿cómo logro lo que quiero? aparentando que no lo quiero ¿cómo puedo conseguir los resultados sin pagar los precios? y por eso y por eso hay tanta falsedad en muchos de nosotros por eso hay tanto engaño porque en el fondo si queremos lograr ciertas cosas pero a la vez queremos conservar una cierta imagen ahí está el problema en el corazón humano y por eso con el paso del tiempo tu mediocridad se convierte en una disculpa para que yo también sea mediocre y luego mi mediocridad se convierte en un pretexto para que tú sigas siendo mediocre y por eso a lo largo del tiempo el ser humano no tiende hacia la excelencia sino que más bien tiende hacia la mediocridad tenemos picos de entusiasmo tenemos momentos de fervor pero muchas veces son solamente esos momentos y después bajamos yo debo tener por lo menos 40 años desde que empecé a conocer los grupos de oración de la renovación carismática con alabaré yo tengo un amigo que me ama y vamos a bendecir al señor yo creo que esos cantos tienen por lo menos 40 años y en 40 años he podido ver muchas cosas una de las cosas que he notado es que la oración personal es lo primero que uno descuida porque la oración personal no tiene recompensas puede parecer algo muy sencillo pero el solo hecho de que lo vean a uno orando ya es una cierta recompensa ya es un cierto reconocimiento pero si yo en la soledad de mi habitación sin ningún aplauso sin ningún reconocimiento sin ningún pago sin ninguna recompensa recojo mi corazón ante Dios solamente para decirle gracias señor ahí está la verdadera oración por algo nos lo dijo Jesucristo no quiere decir que la oración en público sea pecado no lo que queremos decir es que la persona que ora mucho en público y ora demasiado poco en privado parece que en su corazón está dándole espacio a una especie de hipocresía una especie de mentira por supuesto por supuesto la solución no es dejar de orar en público la solución es orar con mayor profundidad con mayor fervor con mayor asiduidad en privado entonces ahí es donde está la raíz la raíz está en el corazón humano la raíz está en que no nos acostumbramos a limpiar esa zona que el Papa Juan Pablo II llamó la zona de encuentro apoyándose en antiguos escritos místicos de la edad media Juan Pablo II se refiere a la conciencia y se refiere al corazón como el lugar privilegiado para la escucha de la voz de Dios piensa por favor en tu propio cuerpo y piensa en tu propia vida como decía Santa Teresa de Jesús como en un castillo que tiene muchas moradas y piensa que en el centro de tu castillo en el centro mismo de tu ser tienes una capilla tú tienes una capilla adentro tienes un lugar santo tienes un lugar privilegiado adentro un lugar al cual te está llamando Cristo mismo al cual te está llamando Dios mismo para que te encuentres con Él es el lugar donde puedes escuchar donde puedes percibir con mayor fuerza su voz su amor su cercanía es ahí donde tu oración se vuelve sincera es ahí donde tu fe se vuelve verdadera es ahí es ahí es ahí es en ese diálogo de donde brota la verdadera fuerza el Señor Jesucristo nos lo dice en el capítulo 14 de San Marcos en ese momento les dice Cristo a los apóstoles ustedes me van a abandonar todos pero no estoy solo el Padre está conmigo es en ese encuentro en ese bendito encuentro ahí en el corazón donde uno verdaderamente puede percibir la presencia divina y donde Dios puede tomar su trono no digamos que Dios reina en nuestras vidas si Dios no ha tomado posesión de su trono en el centro mismo de nuestro corazón pero resulta que en ese lugar tan íntimo nos puede pasar a nosotros lo mismo que les pasó a los sacerdotes del tiempo de Ezequiel incluso si somos religiosos incluso si somos sacerdotes que es lo que tiene el primer lugar el lugar central en tu vida en esa capilla hablando figuradamente en ese lugar santo que tienes allá adentro quien está quien es el que está si está el señor si él es el que reina y desde ahí tiene verdadero comando de todo lo que eres eso se nota porque entonces tu manera de gastar el tiempo tu manera de gastar el dinero tu manera de descansar tu manera de soñar tus proyectos tus recuerdos tu mirada sobre el mundo tu lenguaje serán los propios de un barco que tiene por capitán a Cristo pero de la abundancia del corazón habla la boca dice Jesús y probablemente lo que ha sucedido es que en el centro mismo de nuestro corazón hay algo o hay alguien que está usurpando el lugar de Dios ese algo o ese alguien tiene que salir de ahí y esto no es fácil esto no es fácil Jesús tiene una parábola en la cual dice cuando un hombre fuerte está en posesión de su casa se siente seguro pero llega otro más fuerte y le quita aquellas cosas de las que se sentía seguro eso que tú tienes en el centro de tu alma que puede ser una persona es lo más importante para ti con mucha frecuencia los hijos tienen una idolatría los papás tienen idolatría con los hijos con alguna frecuencia las esposas tienen idolatrías con los esposos es su ídolo porque se sabe que es su ídolo porque en el momento en el que el esposo dice algo que es contrario a Dios pues entonces sigo al esposo y le doy la espalda a Dios ahí se nota quien es el que está cuando se nota que el hijo está ocupando el lugar de Dios está usurpando el lugar de Dios porque resulta que si el hijo de la vecina hace algo ese es un criminal en cambio si el hijo mío hace algo pues es que estaba un poco tenso es que estaba un poco confundido el hecho de que tú juzgues con estándares tan distintos a otras personas en comparación con la manera como opinas o juzgas de tus propios hijos está indicando que tú no le das tributo a la verdad esa expresión que ahora repito tanto algunos aquí ya me la habrán oído esa manera como hablan los papás de sus hijos son buenos muchachos son buenos muchachos no, no son buenos muchachos no son pero tú los llamas así simplemente porque están ahí están en el centro de tu corazón y no es ahí donde tienen que estar si tienen que estar en tu corazón pero no en el centro cuando tú le das el primer lugar a un hijo o le das el primer lugar a tu esposa o le das el primer lugar al dinero o le das el primer lugar al placer eso determina el resto de tu vida y entonces entonces ¿qué? pues que entonces hay que quitar a ese ídolo que está ahí pero si yo llevo años idolatrando a mi esposo y resulta que que ahora usted me dice que tiene que salir de ahí pues eso va a ser un problema pues sí va a ser un problema va a ser un problema yo no te estoy diciendo que seas violenta con tu esposo yo no te estoy diciendo que seas perversa o cruel o irónica o traidora con tu esposo te estoy diciendo que has de poner a Dios en primer lugar y encontrar entonces el camino que será necesariamente un camino de sufrimiento pero un camino sin ironía sin venganza sin crueldad el camino para que él descubra que no es Dios y créeme que no es fácil convencer a una persona de que no es Dios es chistoso no debería ser así pero es difícil convencer a la hija de que ella no es Dios convencer al jefe de que no es Dios convencer al tirano de turno al faraón de turno de que no es Dios eso fue lo que le tocó a Moisés en el fondo todo el libro del éxodo es eso Moisés evangelizando al faraón y diciéndole usted es un ser humano usted no es Dios usted no lo puede todo usted no puede disponer de las vidas humanas el faraón ya estaba diciendo quien tiene derecho a vivir y quien tiene derecho a morir y eso es propio de Dios pues no tú no eres Dios y de donde saco yo esa fuerza de donde saco esa fuerza para que mi corazón le dé el primer lugar a Dios como dicen los españoles caiga quien caiga como se le da el primer lugar a Dios caiga quien caiga yo no estoy llamando aquí por supuesto a la agresividad ni a la venganza ni a la ironía ni nada de eso pero primero va lo primero como se le da el primer lugar a Dios uno no puede volvemos al libro de los jueces uno no puede uno no tiene fuerzas para eso después de años y años de darle culto a un ídolo de donde saca uno fuerzas para quitar a ese ídolo precisamente de ahí el grave problema de tener un ídolo en el centro del corazón es que uno mismo se alimenta del pensamiento y se alimenta del estilo y se alimenta de la sonrisa del ídolo como lo quitas si de él pareces de él estás convencido que recibes tu fuerza como quitas a ese ídolo de ahí no se puede no hay manera y entonces que hago que hago entonces ahí es donde se necesita la unción dice Jesús cuando un hombre está en posesión de su casa ese hombre al que se refiere Jesús ahí es el ídolo es el pecado el pecado se considera dueño de tu vida yo tengo controlado a este señor yo lo tengo controlado a base de la plata a base de la fama a base del poder a base del placer a base de los hijos a base de la esposa a base del amante yo lo tengo controlado pero dice Jesús llega otro más fuerte quien es ese más fuerte nos lo responde la primera carta de Juan el que está en ustedes refiriéndose al Espíritu Santo es más fuerte que el que está en el mundo entonces hoy tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestro corazón hoy tenemos que pedirle al Señor que venga y quite al ídolo que venga y recupere su trono que venga y tome su lugar que venga a nosotros y haga posible en nosotros la victoria de Dios solo Dios puede hacer posible la victoria de Dios en nuestra vida solo Dios y por eso Dios obrando en mí liberando mi corazón limpiando mi corazón eso se llama acción del Espíritu Santo esa es la unción del Espíritu ¿por qué tiene que llegar el Espíritu? porque yo no voy a tener fuerzas para quitar los ídolos que hay en mi corazón porque yo vivo de esos ídolos porque me gusta la vida que he llevado porque el drogadicto se sigue drogando ¿será porque le sabe feo la droga? no porque le gusta porque le gusta porque le produce una satisfacción porque le trae un placer por eso entonces ¿cómo me voy a librar de esa idolatría? no puedo con mis fuerzas no puedo necesito según la palabra de Cristo necesito que venga uno más fuerte y ese más fuerte es el que anunció Ezequiel voy a infundirles mi espíritu y ustedes vivirán les voy a dar un corazón nuevo les voy a infundir un espíritu nuevo por eso necesitamos ser renovados con la unción de Dios por eso necesitamos que venga el poder del espíritu sobre nosotros por eso necesitamos que le haga su obra en nosotros solamente Dios nos puede dar la alegría de tenerlo a él por señor por dueño de su trono que horrible y que doloroso sería para nosotros y que esto no suceda jamás ver que por ejemplo este lugar esta capilla que cada vez que la visito me parece más hermosa que sentirías tú que un lugar santo como este se utilizara por ejemplo para una discoteca o para un bar tú sentirías tristeza es una profanación lamentablemente eso ha pasado en algunos países los espacios de las iglesias ya no tienen que hacer con eso lo venden a cualquier cosa y a veces se convierten en eso se convierten en discotecas o en lo que sea bueno eso significaría que un espacio santo ha servido para darle homenaje a algo que no es Dios pues eso es lo que nos está pasando a nosotros y por eso tenemos que pedirle al Señor que venga con la unción de su espíritu y que limpie su casa purifique su templo y tome su trono esa es la unción de Dios en nuestra vida gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo